Bueno, hablaré en castellano, bueno, me había preparado hablar un poco del tema en inglés, pero hello, how are you, fine, okay, que lo he preparado en inglés, la mica, y en catalán, mira, me ha surtido el catalán también. Buenas noches, bueno, sí, realmente, Capacallida fue una de las sorpresas del Sitges 2013. Fue la ganadora de una sección que iniciaba una andadura en el festival, precisamente en el 2013, que era la sección Emergentes, dedicada a ese fenómeno extraño y curioso y fértil que está surgiendo en España, que es el cine que le llaman Low Cost, una denominación que no me gusta nada, pero bueno, que se ha impuesto bastante, cine hecho un poco en plan guerrilla, ante la situación desastrosa económicamente y en todos los sentidos, cultural, sociológico, de nuestro país, de nuestro querido París, o no tan querido, y, sí, bueno, para los catalanes no tan querido, en este sentido, pero bueno, dejemos temas aparte, y bueno, se ha impuesto, nosotros decidimos crear un territorio emergente para dar apoyo a ese cine de gente con talento que está haciendo el cine fuera de toda subvención, de todo esquema de producción tradicional, y Capacaída, pues, fue una película que ganó la sección y que además dio una visión de que es muy poco habitual en España, que es el tema de los superhéroes, ¿no? Es decir, todo el mundo habla de superhéroes, en Estados Unidos están empachados de superhéroes, superhéroes guays como el Capitán de América, superhéroes menos guays como el gilipollas de Spiderman del Mark Webb, pero los superhéroes que van por ahí saltando, haciendo brincos y haciendo cositas, pero los superhéroes de Capacaída son un poco españoles, es decir, son más, o españoles catalanes, son más diferentes, es decir, Spain is different y los superhéroes españoles son diferentes. Y además, bueno, son, juegan un poco en la liga de, y no voy a exagerar, pero yo creo que es así, de esa versión de la parodia del superhéroe que se está poniendo de moda en Kick-Ass, en Super, en Defender, películas que hemos visto hace poco en las pantallas, no en España porque pasan volando, no se estrenan, o van directamente a territorio pirata, pero en el resto del mundo civilizado se estrenan normalmente. Y está en esa liga, ¿no? Capacaída fue una sorpresa muy agradable, una sorpresa que ganó Sitges y que además fue una proyección muy entusiasta en uno de los cines más emblemáticos del cine en Prado. Y bueno, la hemos seleccionado como ejemplo del enorme talento que pese a todos los problemas en nuestro país se está imponiendo de un cine libre, un cine absolutamente fresco, de género y sin complejos. Y Capacaída en ese sentido es el ejemplo más fértil de los últimos años que hemos visto. Además, sin tampoco demasiadas pretensiones de autoría de esta, ¿no? Haces low cost y parece que estás haciendo arte de ensayo de los años 60, ¿no? No, en este caso era cine de género porque sí, divertido y bien facturado. Y veréis ahí como incluso le dan pal pelo a la Sagrada Familia, algunos aplaudieron a rabiar, pero es un edificio pues con polémica en el país. Y bueno, unos efectos especiales que veréis que sorprenden y un nivel técnico realmente sorprendente en todos los sentidos y sobre todo mucho sentido de amor. Pero para hablar de Capacaídos de Juego a los Responsables, gracias por venir. Sí que ha habido muchas fiestas y yo estoy un poco también tocado, después de asados, de coreanos, de no sé qué. Este festival es así. Estamos en Francia y todo es un poco raro. Así que... Dejamos a...